El día de hoy hemos tenido un encuentro muy especial, que es de fe y cultura, que es uno de los encuentros anhelados en el sentido de dar inicio a la relación del pensamiento contemporáneo. Especialmente una de las tareas que tenemos como dirección, de ir, como dirían algunos, ventilando en el sentido de que se vaya conociendo algunas de las ideas y pensamientos contemporáneos, pero con la visión de nuestra universidad. Lo que se quiere lograr con esto es precisamente otro mandato, que es el desarrollo y formación integral de la persona buena. Y evidentemente que si no hacemos eco de este vocablo, de integrar, entonces no estaríamos cumpliendo. Entonces uno de los puntos básicos fue precisamente diseñar, pensar y obrar finalmente con una jornada como esta, incorporando a muchos actores. El trabajo en conjunto entre la Facultad y la Dirección de Extensión Cultural viene desde hace muchos años, donde hemos tratado de transmitir nuestras líneas de investigación, nuestro contenido, lo que trabajamos en filosofía y en teología, pero ayudados también de expresiones artísticas, como el teatro, la música, la danza, para que de alguna manera el contenido teológico, filosófico, entre también a través del pensamiento que involucra el teatro, la poesía, de alguna manera para que todos los sentidos del ser humano perciban esta forma de pensar, esta forma de argumentar, de entender la realidad que nosotros en la Facultad entendemos. Entonces como que hemos trabajado fraternalmente para que lo que podríamos decir es que lo que trabajamos en filosofía y en teología pueda ser transmitido de la manera más integral a los jóvenes. Veíamos que lo que habíamos hecho entre filosofía, teología y arte se podía expandir a todas las disciplinas que trabajaba la universidad. Entonces preguntábamos por qué no hacer dialogar la ciencia, la ingeniería, la economía, la literatura, con las expresiones artísticas, con la filosofía y con la teología. Entonces de ahí surgió esta idea de que de alguna manera a través de, podríamos decir, el sello de nuestra universidad como universidad católica, más las expresiones artísticas, más todas las disciplinas de todas las facultades pudiesen reunirse en algunos temas que convocaban a todos. Como por ejemplo el del día de hoy que es la crisis climática, donde obviamente tiene que aportar mucho economía, la ciencia, pero también hay un mensaje teológico importante, en este caso la encíclica del Papa Francisco, para abordar un problema de diferentes dimensiones, porque creo que si estos problemas los abordamos juntos, los abordamos mejor. Tenemos calendarizado aproximadamente cada trimestre, realizar una jornada como esta, para que podamos visualizar esas ideas, pensamientos contemporáneos, pero más bien realidades contemporáneas, que podamos nosotros visualizar y de este modo entonces humanizar más el diálogo. Entonces fe y cultura es la mejor muestra de humanización y más todavía cuando lo hacemos desde la dirección cultural y extensión universitaria. Es decir, ahí tenemos los dos elementos en conjunto que están funcionando y que están haciendo la inclusión con nuestros estudiantes, nuestros colegas, profesores, pero también con el público que está viniendo. ¡Gracias!